Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y amigas de Cocina Familiar. Aquí estoy, Javier Romero, pues para serviros. Si al final estoy aquí, pues eso, para mostraros recetas nuevas cada día y ya está. Oye, hoy vamos a hacer un voltado de melocotón a mi barra. Me ha sobrado un bote de melocotón de las navidades. Y digo, ¡eh, pues a hacer una buena tarta! Que el charni está el pobre famélico. En fin, está con el mono de dulce y vamos a darle dulce. Es una tarta muy fácil, ¿eh? Una tarta fantástica que os va a encantar y tan fácil, tan fácil que la puede hacer hasta aquella persona que no ha cocinado nunca en su vida. Ahí lo dejo. Oye, que nada, anotad los ingredientes, que empezamos. Aquí tengo seis cucharadas soperas de azúcar, agüita. Un chorrito. Es suficiente para que el azúcar se haga una buena... en fin, se integre perfectamente con el agua. Y a partir de aquí, ¿qué tenemos que hacer? Nada. Dejar que el fuego actúe. Ya os iré mostrando. Bueno, y esto está llegando a su punto final. El agua ya se va... se ha ido evaporando. Y ya nos queda aquí, vemos que un almíbar que saca muchas burbujas y que ya empieza a cambiar de color. Este es el punto álgido del caramelo. Mirad, si queréis un caramelo rico, tiene que estar de un color miel un poquito oscuro, que a mí es como más me gusta. Si se vuelve negro, es que se ha quemado. Y sabe amargo. Sabe a rayos. Así que mirad, ¿veis? Ya empieza a tomar el color miel oscuro. ¿Lo veis? Y con el mismo calor que tiene el fondo del cazo, esto se termina de hacer. Bueno, pues esto lo tengo ya. Ahora, lo vertemos al molde. Vertemos, vertimos. A ver, y hay que procurar sobre todo que el fondo se moje bien. Porque si no se moja bien el fondo, luego podemos tener problemas. Los huevos en el bol. Ya está. Papelito para limpiar el chorrito. A su kiki. Y ahora ya tenemos que batir, como siempre, hasta que se forme una emulsión. Y esto va a estar 108 minutitos aquí a toda caña. ¿Qué voy a ir haciendo yo mientras? Mientras esto está así. Pues voy a trocear el melocotón. Necesito sacar así gajos para ir poniendo en el fondo del molde. Mirad, esto es muy sencillo, tal que así. Sin más. Tenemos que ir rodeando todo hasta que esté totalmente lleno el fondo del molde. ¿Habéis visto qué emulsión tengo aquí? Fantástica, ¿eh? Una emulsión, vamos, generosa. Ahora, harina y levadura. Colador y varillas. Aquí tenemos que hacer, bueno pues, vamos a hacer, vamos a integrar la harina. Vamos a integrarla, después de tamizarla, lo voy a integrar a mano. Bueno, porque quiero que me salga un bizcocho muy vaporoso. Podría echar la harina tranquilamente ahí, pero se me va a salir todo el aire, todo el aire de la masa. Y no quiero, no quiero. Quiero que se salga, o sea, que me salga, pues eso, muy vaporosito. Pongo la mitad de la harina más o menos, la tamizo, con el tamizador universal de toda la vida, el colador. Es el colador de toda la vida, de las cocinas. Para mí es el mejor tamizador que existe. Con las varillas, mezclo la harina suavemente. Y procurando que no se me salga mucho aire de la masa. Y no es complicado, ¿eh? Aquí vamos a ponerle la masita del bizcocho, que fijaros cómo cae. Fijaros cómo cae, que esto tiene una densidad importante. Tiene muy buena cantidad de aire. Ya veremos, a ver, hasta dónde sube esto. ¡Ay, qué miedo me da! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo me da! Y esto se vea, pues, ahí, de un momento a otro. Nah, es que este molde es muy ancho. Es que he puesto un poquito más de lo que yo consideraba, en principio, razonable. Pero es que este molde, al final, es tan anchito, que parece que no, pero entra masa, ¿eh? 180 grados, calor arriba y abajo, sin ventilador. Lo tengo ahora con el ventilador, porque así se calienta antes y gasta menos luz. Y ahora ya, como voy a meter, hacerse el bizcocho, lo pongo sin ventilador. Y la parrilla, en la parte más baja del horno, que nos permitan las guías estas que tenemos, ¿vale? Nunca tenemos que poner cosas que peguen al suelo del horno. ¡Venga, pa' dentro! ¿Cuánto tiempo? Yo le voy a poner 25 minutos. Y a los 25 minutos, ojito. Y tomaré decisiones. 25 minutitos. A ver qué pasa. ¡Ay, qué contento estoy! Oye, tengo aquí una cosa, que esto tiene una pinta, vamos. Al final, 30 minutitos de horno, ¿vale? Esto es un espectáculo, amigos. Esto es un espectáculo, mirad. Esto, vamos. ¡Jo! ¡Qué gozada! Bueno, ahora tenemos que cuidar de separar lo que es el bizcocho del molde. Recordad que no le hemos puesto nada. Y que os he dicho, no me preocupa, porque aquí podemos meter el cuchillo. Bueno, pues eso es lo que estoy haciendo. Voy a meter el cuchillito para... Para despegar el bizcocho del molde. Y poder desmoldarlo ahora mismo. Y a ver si hay suerte, y no se ha descolocado el melocotón. Y me sale todo ahí precioso. Venga, vamos a ser positivos y a pensar que sí, que va a salir así. Ahí. Bueno, venga. ¡Jo! Pues justita, ¿eh? Justita. A ver, que esto quema. A ver. A la de one, a la de two y a la de three. Vamos a ver, ¿qué ha pasado aquí? ¿Sales o no sales? Esto tiene tantas ganas de salir, como lo que yo te diga, ninguna. Ninguna ganas tiene de salir el bizcocho. El bizcocho está ahí tan calentito, que dice, no, que no quiero salir, que me vais a comer. Pues claro, a ver qué te hemos hecho. A ver, a ver. Aupa, aupa, aupa. Bueno, algún trozo veo que se me ha quedado mal. Bueno, estas cosas, estas cosas pasan, ¿eh? No os preocupéis, que el desmoldar así, en caliente, pues evidentemente hace... A ver. Evidentemente hace que esto, bueno, pues se deshaga un poquito. Pero como podréis ver, esto lo arreglo yo en un pispás. Vamos a ver, vamos a ver cómo está. A ver, el bizcocho yo ya sé que va a estar fantástico. A mí lo que me da miedo es que se me hunda el malacatón. Quieto ahí, quieto ahí, que el dibujo tiene que estar bien guardadito. A ver, y de aquí, cortamos. Y tener azúcar. Tener esto para comer y tener azúcar. ¿Qué queréis que os diga, amigos? Venga. A ver, se nos ha quedado pegada lo que es la corteza del bizcocho. Bueno, pues se nos ha quedado pegadito aquí al plato. Es lo normal, ¿eh? O sea, quiero decir, a mí no me extraña que me haya pasado, porque es lo normal. Lo que pasa es que no quiero que se quede aquí y que haga feo. Porque ahora quiero mostraros así, esto y el corte. Bueno, mis queridos amigos, amigas, esto es un placer. Esto es todo un placer. Voy a cortar, se me olvidó cortar un trozo. Voy a cortar así un trocito. Mi ración. A mí me dice mucha gente que me dice, y para los diabéticos, oye, los diabéticos esto no lo pueden comer, punto. O sea, los que tengan diabetes severa, vamos, ni mirarlo, porque además está hecho con caramelo. Y los que tenemos una diabetes de esas del tipo B, pues cuidándonos mucho. Esta es la ración de un diabético. Diabético sin problemas, ¿eh? A vuestra salud, vamos a ver cómo está. ¡Fantástico! ¡Qué rico! ¡Va! ¿Cómo te vas a poner, Charly? Charly está. Así está. Venga, me voy a despedir porque me estoy poniendo malo de verlo aquí delante. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!